¿Estás interesado en reembolsar todo tu inventario de Fortnite y conseguir miles y miles de dólares para que así puedas pagar tu universidad o gastártelo en mil chetos? Bueno, en este video te voy a explicar cómo reembolsar una parte, porque no se puede todo. Antes que nada vamos a desmentir unos cuantos mitos, y es que hay dos tipos de skins, las skins que se pueden comprar con pavos y las skins que se pueden comprar con dinero, las skins de los lotes. Les explico más. Dentro de la tienda de Fortnite vamos a ver que tenemos skins que se pueden comprar con pavos, que son como estas que tenemos aquí, todas estas, y hay lotes. Los lotes son más parecidos a estos. Estos lotes se pueden comprar con dinero, con pesos, con dólares, con dinero en efectivo, por así decirlo, dinero que estamos más acostumbrados a tener. Ahora, ¿cómo se van a poder canjear o cómo se van a poder reembolsar estas skins? Les explico un poco. Para eso nos vamos a ir primero a la computadora y vamos a buscar esto en Google. Políticas de reembolso de Epic Games. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es ir al primer link de todos. Una vez que estamos aquí, vamos a estar en esta paginita y vamos a ver ese apartado. ¿Cómo solicitar un reembolso? Para eso viene esta partecita, viene un link, así que vamos a él. Una vez que estamos aquí, nos va a pedir que iniciemos sesión y si tienes la verificación de dos pasos, te la va a pedir, así que muy atento. Una vez que ya interesa todo esto, vamos a tener esta página que es la cuenta y nos vamos a ir al apartado de transacciones. Si vamos aquí, vamos a ver que tenemos el historial de compras, de códigos canjeados, de tarjetas de pago e historial de suscripciones, por si eres del club de Fortnite. Lo que podemos canjear aquí o pedir el reembolso es todo lo que se compró con dólares, todo lo que se metió con dinero, no lo que se compró con pagos. De esta manera podemos reembolsar todo lo que se ha comprado con dinero. En este caso, yo solo he comprado un lote que era completamente gratuito, que en este caso me sale cero pesos. Entonces yo lo puedo reembolsar, pero simplemente me van a quitar la skin y no me van a regresar nada. En caso de que hayamos comprado algún lote de 200, 300, 400 pesos, en este caso lo vamos a poder reembolsar. Nos van a quitar la skin y nos van a dar el dinero en la parte donde nos hayan pedido, ya sea una tarjeta de crédito o cuenta de PayPal. Entonces, técnicamente sí podemos hacer un reembolso ahorita, pero no en el que esperábamos. Todas las cosas que se compran con pagos aún no se pueden reembolsar sino hasta que el FTC lo arregle. En este caso les voy a dejar una liga aquí para que puedan ver cómo va el estatus del FTC con Fortnite y su demanda para que podamos reembolsar todos los pagos que se han gastado. En este caso, por ahorita solo podemos reembolsar los lotes que se han comprado. Entonces, técnicamente sí se pueden hacer reembolsos, pero no de todas las cosas. Para que no les quieran ver la cara, así que muy atentos. Cuando se puedan hacer los reembolsos yo se los traeré aquí en el canal, así que suscríbete y quédate al pendiente.